Música Senpai Sokara de Dottomoroku Música Para quien no sepa de que va el Genshin Impact es un RPG de mundo abierto vale, jugaremos en el mundo mágico de Teibat que tiene 7 regiones, cada una de ellas totalmente distintas, el sistema de combate se basa en 7 elementos, cada uno desarrollado en una de las regiones y se puede jugar en cooperativo pero hasta el nivel 16 no podremos, osea que de momento voy a jugar solísimo, vale y luego, me han puesto un límite para que pueda gastarme y luego yo lo que me gaste de más pues ya lo pago yo, pero bueno que de puta madre entonces no vamos a gastar, vamos a hacer un poco de gachapono donde, en la roca esa me ha dicho gente que nade, me están troleando os voy a hacer caso eh, si si me muero pues ah que tengo estamina pero lo mismo no llego cabrones me habéis timado bueno si muero tampoco pasa nada osea acabo de empezar ah esta ahí esta ahí, lo veo lo veo lo veo con calma, no voy a darle no nada es que mueres vale, 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 yo creo que llego eh llegas, 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 llegas llegas, 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 llegas no, noo tan cerca Esta, esta, esta piedrita De esta piedrita, esta piedrita, esta piedrita ¡Esta piedra! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Achapando! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, puto master! Nada, venciendo el código del juego ¿Para qué se puede? ¡Buah! Tremendo, ¿eh? Hoja desafilada, me han dado cosas, ¿eh? Vale, pues ya tenemos algo Cofre secreto ahora vas a empezar Empezando el juego por encima de la media Hostia, pero se vi, chicos ¿A dónde crees que vas? Siga a mí Hostia, pero que este es un enemigo, ¿no? ¿O qué? Toma una, ¿eh? ¡Dios! Le pillaste Consejos de combate, no lo necesito ¿Puedo cubrirme? No, solo puedo esquivar Vale, 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 vale Debería poder cargarla en realidad Pero con eso voy a tope ¿Para casa? ¿Qué es esto? El mejor juego Yo, 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 yo Coño Me ha entrado el miedo, tío Quería cargarlo Ven, 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 ven ¡Uy! Esa pega, ¿eh? Dios, me encanta la... Cofre, 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 cofre Carne de ave Quiero pillar al manual Gachapón ¿Dónde estás, gachapón? ¡Gachapón! Hostia, palomas ¡Ah, que la puedo matar también! ¡Me la como, tío! Se me ha escapado Tengo planeador Tengo una tía con un arco Se nubla Andorra ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Ah, Dios! ¡Qué guapo está el dragón este! O lo que sea ¡Que me la lía! ¡Que me la lía el dragón! ¡Ah! Se le acaban de dar, ¿eh? El planeador Y es que he sufrido ya con él ¿Por qué tengo que tirar al dragón? ¡Pero si me cae bien! ¿Y esto por qué puedo hacerlo? ¿Por qué lanzo cosas del pechito? Como Tony Starko ¿Por qué le hago daño? ¿Qué? No aparece para la gente tampoco Un hombre Sabía yo, hombres, tío Sabía que estaban detrás de esto Storm Terror se llama El payaso es Tienda desbloqueada ¡Gachapón! Yo lo que quiero Es tirar un gachapón Y que me toque algo de 5 estrellas ¿Y esto quién es? ¡Uy! Pero bueno Pero me gusta el fueguete Este es bueno ¿Por qué F? No sé por qué ponéis F Te juro que no lo sé Pero es 4 estrellas Me habéis dicho que me tocaba 1 Que me tocaba 1 o 5 Me habéis engañado, tío ¡Adiós! ¡Menuda liada! Me habéis metido ¡Hijote! ¿Qué habéis hecho conmigo? ¿Esto qué es? Vale, el orbe me ha tocado antes ¿Esto es bueno? ¡El moradito! ¡Ojo! ¡Ojo! Este es bueno, ¿no? 4 me ha tocado Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno Un poquito más, ¿no? ¿Ha salido un rayo amarillo? ¿Ha salido un rayo amarillo? ¿Ha sido cosa mía? ¡Ojo! Esta es amarilla, ¿no? ¡Ole! Pero bueno Mal entiendo este juego Ahora ¡Camisato Ayaka! Y esta es buena, ¿no? 5 estrellas ¡Ostras! Pero he tirado solo... ¿Qué? ¿3 tiradas? O sea, he tenido suerte, ¿no? Chavales Vamos a jugar un poco, ¿no? O sea, me gusta el rollo de achapón Pero vamos a jugar un poco, ¿no? Un poco Jugamos un poco Y ahora abrimos otra vez Un poco de calma Un poco de calma Voy a hacer la misión Y gachaponeamos ¡No! ¿Qué he hecho? Tiene Pyro Tiene Pyro Tengo el arco de mierda, ¿eh? Ahora lo cambio Dame un segundo Buah, esta es la hostia ¡Me, me, 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 me... ¡Bum! Es que esta es Jesucristo, tío Esta paga, ¿no? Lo he entendido, ¿eh? Lo he entendido a la primera Soy muy listo, ¿eh? Claro He visto ahí el signo del fuego Pues ya está Perfecto Uy, me han dado Y la E Y tú no puedes pasar por aquí ¿Para qué sirve eso? Buah, esta no me gusta, mira Es que esta, claro El 7, ¿eh? Ay, pobrecito Tampoco me parece Voy a usar la Q Toma, como mete esto Este que es un chamán Que no me dejaba avanzar No, no Juegazo es, desde luego, tío O sea, quiero decir Se ve, se ve de puta madre Una vez que pillas la mecánica En plan de los elementos Y eso Y esto no Claro, congelar agua Claro, claro, claro Dios, Dios Con el agua Qué guapo Pero da igual Si es que con esta tía Voy Voy con Con los ovarios Fuera voy Venga, a ver Que tontito me sale Ahora que le va a caer una E Que se va a quedar Loquísimo Ah, ya está Gracias, Kaella Al final me ha caído bien Este chico, ¿eh? Haces que me sonroje No ha salido No me he fijado No ha salido Ha salido este, tío Uh, Chongyun Chongyun Este que es de hielo también Ese no Vaya, tío Lo he tirado mal, ¿verdad? Moradito, tío Ojo Hostia, ¿pero tiro armas Y me toca a una mujer? Ahora el 3 Voy a tirar al 3 Ahora os voy a hacer caso Y voy a ir al 3 Oh Bueno, mira, Bárbara Por lo menos es nueva Con musiquita A Rojit Definitivamente a Rojit, ¿eh? Me cago en tu vida, Chongyun Ojo, ojo, ojo El molinillo, ¿eh? ¿Pero y puedo ir para allá? ¡Aro allí! ¡Hola, buenos días! ¡Aro allí! No, no, no es ni medio normal Lo que habéis pillado No es ni medio normal Ni medio normal Lo que habéis pillado Encima yo me curo aquí dentro, ¿no? Nah Madre mía Que no puede ser lo buena que es Ay, Ayaka Ayaka, por favor Congélame de lado Por favor, congélame pescado Por favor Ayaka Yo lo voy a dejar hasta aquí Como siempre, recordad Que abajo en el banner, ¿vale? Abajo en el banner Eh... Tenéis, ¿vale? Para descargar el juego Y os dejo aquí El linkazo, ¿vale? Eh... Y jugaremos dentro de poco ¡Gracias!